¿Qué es el desarrollo de los desafíos y metas que me planteó el señor alcalde, don Dennis Cortés? Una vez que asumí estas responsabilidades, que no son menores, de conducir la estrategia de educación comunal, fue preocuparme y resolver los problemas que tenía la escuela de Canelillo, por no contar con agua potable rural. Existen ahí dos bombas de agua, una que se saca de un pozo, que extrae el agua desde este pozo, pero necesitamos también otra bomba para poder subir a un estanque de altura. Esto siempre tenía problema una de las dos bombas, entonces siempre en la escuela, permanentemente quedaban los alumnos sin agua, sin alimentación, había que estar suspendiendo algunas clases por emergencia. Teníamos algunos procesos con salud por algunas complicaciones que nos traía el no poder contar con esta agua. El alcalde y el municipio de Iapel estaba asistiendo permanentemente con camiones aljibe, el suministro de agua potable para los alumnos. Por lo tanto, era un problema que era permanente, que afectaba a la comunidad escolar y a la comunidad de Canelillo. Se ha planteado, y en este desafío que me planteó el señor alcalde, presentar un proyecto también a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, PAEP, por un monto más de 16 millones de pesos, para llevar agua, y esto hay que destacarlo también, desde las Cañas 1, del APR de las Cañas 1, hacia Canelillo, en línea directa. Son más de 800 metros en que vamos a hacer una red para poder llegar a la escuela. El proyecto está diseñado, fue presentado a la DOH, también se presentó a Vialidad, dado que hay que ocupar un tramo del camino público, y nosotros estamos ya pronto a iniciar este tremendo proyecto, que nos va a resolver también este drama que teníamos en Canelillo. Entonces, también este es un aporte a la dignificación de la escuela de Canelillo Camilo Enríquez, también es una dignificación a los propios alumnos, a los propios profesores. Todos estos insumos, todos estos elementos, contribuyen al desarrollo integral de la educación, a obtener mejores resultados, dado que los problemas que teníamos permanentemente, hacían que teníamos que suspender clases, y hoy día esto se va a solucionar. El compromiso que nos propuso el alcalde, y que se comprometió con la propia comunidad, hoy día, dentro de un breve plazo, vamos a estar cumpliendo con este gran compromiso para la comunidad de Canelillo. Canelillo Camilo Enríquez,